Buenas tardes, abrimos los trabajos de este Congreso de la Bretaña y vamos a hacer una apertura muy breve, porque el señor consejero que nos acompaña tiene que seguir práctico. De modo que voy a dar la palabra en el primer lugar, luego en el segundo lugar al señor rector del presidente de la Universidad de la Bretaña y luego el profesor Botrero y yo faremos una pequeña presentación de razón de este Congreso de la Bretaña. Por favor, me concedí. Bueno, muy buenos días, muy bienvenido a Santillante de Compostera. Yo quiero simplemente, pues, hacer unas palabras de bendiga a los colegas de Finisterre, de un finisterre continental, como somos colegas de la Universidad de la Zona, darle a bendiga, desechar que este Congreso sea un Congreso, pues, de gran interés, desde el punto de vista de distraitar lazos culturales e intelectuales entre duas regións que tenen moitos partidos. Bretaña e Galicia son espacios geográficos cuna enorme similitude. Somos espacios que estamos, somos regións europeas, periféricas, atlánticas, y espacios que, en certa medida, nos situamos nos bordes, nos bordes das nosas realidades geográficas. Dar vos también a bendiga, darle también a bendiga a todas las personas que nos acompañan, do mundo universitario, de centro de ensino, de investigación, y decirle, en el momento, a nosos colegas franceses, que están, sin dúbida, non só nunha das prazas máis fermosas do mundo, la plaza Dobradoiro, sino tamén nunha plaza que ten altísimo valor simbólico. En este pequeno territorio está, por unha parte, ou se manifesta, por unha parte, todo o que ten que ver con a hospitalidade xacobea, cua tradición xacobea que nos enfrente, o sepúlculo do apóstolo santiago, moi benfeiado todo o fenómeno da peregrinación, a influencia francesa, e que estamos nunha plaza que tenemos ocasión de ver, sin dúbida, ataligada, pois, de turistas e de peregrinos. Estamos tamén nunha plaza onde se concentra a xede da institución educativa de máis prestixio de Galicia, de las máis prestixiosas de España e de Europa, con breve universidade de Santiago, 500 anos, mai de 500 anos de historia. Temos tamén o poder religioso, coa catedrana, coa formispada, enfrente, e o poder civil, neste edificio, neste edificio da arquitectura francesada. Temos o conselho, o poder civil, o conselho de Santiago, pero tamén a xe institucional da xunta de Galicia. E tamén está o que é o conselho da cultura galega que guardan os estatutarios, que das un xe que traen entre as súas funcíos valoradas, ponen valor, potenciar, e dinamizar todo o que teña que a vida cultural en Galicia. Dizía que Bretaña e Galicia ten amplas similitudes. A miña deformación xeográfica me fa e vea en a caída de Bretaña como ódio xeográfico e, en moitas ocasións, ás descripcións paisaxísticas, os usos do soco, os asentamentos, a práctima e teología, incluso a holografía se confunde. Casi podíamos confundirnos entre Bretaña e Galicia. Temos tamén, curiosamente, moitas similitudes en cuestións puramente estadísticas. os dos territorios, antigo armónica, o xeo de Taño e Galicia, temos unha extensión, unha superficie moi parecida, perto dos 30 mil diómetros. Temos tamén, en torno a 3 millóns de habitantes, vos un pouco máis de 3 millóns, non son pouco menos de 3 millóns. Temos 4 provincias, vos 4 departamentos, e temos unha similitude cultural que vai máis a dar dal nun xeito do que é puramente normal. na tradición cultural galega, sempre miramos a Bretaña como unha región prácticamente imán, desde o punto de vista do folklor, desde o punto de vista da cultura, da música tradicional, e, certamente, existen moitísimos desellamentos. Un pode ver pois a música tradicional galega e ver a música tradicional de tona, e ver que temos unhas enormes similitudes no tocante pois aos instrumentos, a forma de tocar, aos ritmos, etc. Hai un ventilamento musical enorme, un tramo de versións. Galicia vía a Lorient constantemente, tamén sabemos que os músicos bretons vían a Ortigueira constantemente, pois temos unhos ventilamentos moi fortes en este éxito. E tamén, para nós, para Galicia, Bretaña sempre foi un lugar cuasi de identificación, ou sendo unha gran atracción ás retal. Montes intelectuales de galegos pasaron grandes tempos en Bretaña sin ir mái donxe pois a persoa que da un xeito pois fai a carátula deste proyecto é Castelago, é unha carta de Castelago a Tigreira Valverde. Tigreira Valverde que foi o primeiro, no máximo o segundo o segundo presidente do Conselho da Cultura Galega. É fixo unha obra que son as cruces de Pérez de Bretaña que é realmente pois unha das obras culturais de referencia pois en Galicia. En definitiva, temos moitos parecidos, temos lingua propia, se ven a efecto que en Galicia temos unha lingua oficial que é o garego que está reconhecida no propio estatuto como lingua propia e aí sí creo que estamos un pouco poliviantes no que é o uso e no que é a valorización pois a lingua propia é un respecto ao que é a lingua tradicional de toda. En todo caso, como vemos, temos moitísimas moitísimas virtudes creo que é moi interesante e cerebro pois a proposta feita pelo Conselho da Cultura Galega xunto poliversidade de REN de organizar un simpósio un fórum un congreso unha jornada que sirva para en algún xeito estabilizar en algún xeito fixar unha misión digamos seria xónia científica pois os innumerables lazos que en un xeito material e imaterial pois nos une estas dúas regións atlánticas a estas dúas regións que estamos cada unha nos nosos finesterra e que temos moito que aprender non sin dúbida dos retones e tamén modestamente entendo que os retones tamén podrán aprender algo nos galeos cerebro a esta jornada agradezco a José da Cultura Galera a súa organización e a posibilidad de que me dá de falar nesta inauguración e tamén conto xunto con algúns dos participantes que están hoxe aquí neste ágio algúns que non están pero estarán máis tarde pois poder tamén aportar talón do seu ámbito pois algúnas cuestións que poden sentir interés para ambas realidads a realidad de toda e para realidad de la vida moita gracias aplausos 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 xiii bueno casi Gracias. Saludo particular a tres colegas presentes en este congreso, Sanfonsor Rotel, rector de la Universidad de Rennes II, Cristina Lidaron Grigó, primera vice-rectora de Rennes II y Honoré Cueña. Como acordado durante la celebración del doctorado de la Universidad de Rennes II, al profesor Ramón de Llares, aquí estamos para estas jornadas dedicadas a las relaciones existentes o por venir entre nuestros dos ministeriales. Al emprender de Rennes a Santiago, recordaba el pasado de relaciones entre nuestras dos regiones y más especialmente entre la Universidad de Rennes II y el Conselio de Cultura Galicia. Sigue siendo muy vivo el interés por Galicia y los estudios galegos en la universidad y confío en que estas jornadas nos puedan brindar nuevas oportunidades para reanudar los campeones académicos entre nuestras instituciones. Y ahora, si me permite, me voy a expresar en francés. Yo quiero agradecer muy agradecer muy agradecido por haber invitado a este jornada. Yo soy en efecto muy honorado de estar presente con ustedes en los dos días a venir en el cadre de esta manifestación proposando una aproximación comparada de dos ministerios europeos que son la Galicia y la Breta. Y a varias razones a eso. De las razones institucionales, primero, en tant que presidente de la Universidad de Rennes II, que era simplemente inconcebible que no respondiera a su invitación, en tant que los medios de la Universidad de Rennes son ancianos y han sido marquados por las relaciones científicas y culturales. Y reviendrai dans un instante. Mais plus récemment, lors de mes discussions avec Ramón Villales, j'ai eu le plaisir d'échanger sur les liens entre la Galicia et la Breta et de porter un regard intéressé à ce qu'on veut. Nous avions convenu de ce déplacement, et ma présence ici ainsi que celle des autres collègues de Rennes II symbolisent tout l'attachement que nous portons à ce partenariat. Des raisons personnelles ensuite. Étant géographe, à mon tour, et ayant enseigné la géographie de la Bretagne, de nombreuses générations d'étudiants, l'intérêt pour la comparaison de deux ministères européens est évident. Pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que je viens en Galice et à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc avec une curiosité réelle et une volonté de découverte de votre région, de sa population, de sa culture, de sa réalité éducative et sociale que je vous ai rejointe. Pour ces deux raisons, je salue l'initiative de ce congrès et en remercie chaleureusement les organisateurs ainsi que les partenaires. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la nature humaine de ce congrès et aux questions qui seront abordées. Je ne pourrais évidemment pas prétendre nourrir l'ensemble des problématiques que vous envisagez de développer, mais je me propose de revenir sur deux éléments importants. Premièrement, je souhaite rappeler que nos deux régions ont développé depuis longtemps des relations privilégiées. Il faut remonter au milieu des années 60, 1960, période à laquelle a été créé le comité Bretagne-Galice, à l'initiative de René Prévenne notamment. Celui-ci est d'ailleurs toujours très actif et a pour objectif de développer les jumelages entre les villes bretonnes et galiciennes en y associant toutes les personnes qui souhaitent participer au développement et à l'approfondissement de relations de toute nature, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, sportives, sociales, entre la Bretagne et la Grèce. Cette initiative a bien évidemment favorisé le développement d'échanges réguliers d'enseignants et de chercheurs entre les universités galiciennes et bretonnes, notamment à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle et aussi celle de Rennes-deux, la signature de nombreuses conventions de jumelage entre les villes bretonnes et les villes galiciennes, la participation de la galice au festival intersceptique de l'Orient, la conférence des régions périphériques maritimes, celle des villes de l'Arc-Adlantique. Nous pourrions continuer assez longuement la liste mais ces quelques actions suffisent à montrer l'ampleur de nos collaborations. Cela a traduit concrètement les relations privilégiées que nos deux régions ont réussi à construire en commun. C'est aussi dans cette dynamique que l'université Rennes-deux a porté conjointement avec la Sumtale Galicia un centre d'études galicienne qui a permis l'apprentissage de la langue galicienne par les étudiants français, le développement des recherches autour de la galice et du galicien, ainsi que la constitution d'un fonds documentaire très riche sur la culture galicienne. D'autre part, ce congrès propose une approche comparée de deux finistères européens. Quoi de plus captivant pour un géographe ? En effet, lorsque l'on présente les réalités géographiques de nos deux péninsules, force est de constater que beaucoup d'éléments les réunissent, au point de se confondre dans les descriptions de ce que l'on peut en lire. Sollicité par le musée de Bretagne de Rennes pour dresser le portrait géographique de la région dans l'ouvrage « Bretagne et univers », j'y présente le finistère breton en insistant sur différentes caractéristiques naturelles et sociales. Par curiosité, j'ai fait le même exercice avant de venir vous rejoindre avec d'autres auteurs présentant la galice. Je me suis inspiré des productions du département de géographie de l'IES de Ponte Calderas présentant la galice. La lecture comparée de quelques extraits est assez révélatrice de notre patrimoine géographique commun. Là où je dis de la Bretagne qu'elle est au cœur de l'Europe tempérée océanique et que l'ambiance climatique est l'un des premiers caractères d'unité de l'espace breton, les géographes galiciens présentent leurs régions comme ceci. « Las caractéristicas dominantes de la atmosfera de Galicia la encuentran dentro de los climas de la ciudad occidentale de los continentes en altitudes templadas. » Là où je souligne que le climat est également marqué par une humidité constante due à la fréquence des précipitations, mes collègues galiciens rappellent que « la presencia de l'océano introduce mucha humedad. » Lorsque je décris les paysages vervoyants et l'arbre omniprésent, ou bien les sols pauvres, lessivés, acides, couverts par la lande atlantique, les galiciens soulignent que « en un medio tan lluvioso y de temperaturas suaves, la vegetación arborreja va a ser muy abundante. » De même, ils ajoutent que « las rocas cristalinas y metamórficas, al descomponerse, nos dejan suelos acides. » « Las intensas lluvias que hagan las bases agravan la acidez. » En décrivant le littoral breton, j'indique que les échangrures littorales sont nombreuses, dégageant de larges ria, là où les auteurs galiciens rappellent que la Galicia, además de ser una comunidad autónoma con muchos kilométros de costa, tiene una rueda de los más que son viajes del estado español, las rías. Sur les aspects sociaux, les similitudes ne manquent pas davantage. Sans avoir la prédention de toutes les embrassées, je rappelle qu'en Bretagne, les populations ont progressivement conquis le littoral, ce qui s'est accompagné d'une densification importante et soutenue. A l'opposé, les espaces intérieurs apparaissent plutôt déprimés sur le plan démographique. Les collègues galiciens soulignent à leur tour des caractéristiques sans doute. Las dos provincias austeras tienen mayor peso demográfico frente a un interior en proceso de despoblación por falta de vitalidad demográfica. Je pourrais continuer cette description croisée à l'infini, mais ce n'est pas l'objet principal de ce qu'on est. Cet exercice, très simpliste, sans doute un peu trop, donne néanmoins à voir un certain nombre de caractères communs à notre identité finistérielle. En tout cas, mon passage en Galice sera une opportunité réelle pour le mesurer concrètement et le comprendre. Bref, un breton ne peut que se sentir bien en Galice et inversement. Pour terminer, je voudrais nous donner des réflexions compartides, occasion de rencontres et de reencontres susceptibles de impulser une nouvelle nouvelle dynamique entre Bretagne et Galice. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je dirais ce que vous savez, c'est que les relations entre la Galice et la Bretagne sont certainement immémoriales. Je viens de rappeler les caractéristiques physiques qui nous font nous ressembler, mais les relations entre les camps universitaires sont-elles beaucoup plus récentes puisqu'elles n'ont que 40 ans. C'est en 1978 que fut signée la première convention qui liait l'université de Saint-Denis-de-Compostelle et l'université de Rennes-de-Bru. Personnellement, j'ai vécu ces 40 années avec plus ou moins d'intensité dans différentes fonctions de présidents de l'université ou de chercheurs durant, je dirais. Et je voudrais dire ici le plaisir qu'on peut éprouver à retrouver ce que nous allons faire pendant ces journées des professeurs associés qui ont été à notre université, des lecteurs qui nous ont apporté année après année un regard changeant sur la Galice, des étudiants que nous avons accueillis dans le cadre du discuté de Rasmus, deux docteurs en horisqueur, le Rios de Gassel et la Ronde Ligales. Donc, cette rencontre est celle d'une certaine façon des retrouvages et une voie. Mais le Congrès qui nous réunit aujourd'hui à l'initiative du Conseil de la Galice, dont je veux saluer personnellement le travail constant, visionnaire en faveur de la diffusion de la culture galicienne à l'extérieur et notamment en Bretagne, ce Congrès permet l'incorporation de nouveaux regards, de nouveaux chercheurs en provenance de notre propre université, Rémi 2, par exemple, mais aussi de l'Université de Bretagne Occidentale et plus particulièrement du Centre de Recherche Bretagne et Celtique de CERBC avec Philippe Larmou et Sébastien Carnet. D'autres universités bretonnes, je n'en doute pas, s'associeront à cette démarche de l'Université de Rélin, de l'Université de Bretagne Sud et de l'Espère de l'Université Bretagne Galiste dont on a rappelé tout de suite l'importance et qui nous a transmis un salut et l'énormeux. Donc, ces chercheurs qui ont accepté de nous rejoindre et il faut les remercier pour ces réflexions sur des domaines qui sont forcément limités. Nous avons choisi la demande E4, l'essentiel, la transition à la modernité qui est un paysisme politique et mouvement régionaliste, la construction des identités qui auront une réflexion sur la situation aujourd'hui en Italie ici en Bretagne dans le domaine de l'éducation et du tourisme et il ne pouvait pas manquer un grand classique de la littérature galicienne et je dirais bretonne. C'est un classique très récent puisque en 1956 tous les romans n'ont pas le privilège de devenir aussi rapidement des classiques. qui m'a permis de me rappeler qu'il y avait dans ce roman un dénommé Pleven alors qu'il n'est pas prouvé Pleven mais qu'il y a Jean Pleven l'escribano a falcao comme on dit. Ces réflexions seront menées dans une perspective comme paraciste on l'a rappelé tout à l'heure à deux voies presque comme on dit en espagnol et en tauromachie à la limone et elles feront ressortir certainement des ressemblances mais pourquoi des différences la différence est comme on le sait très importante à repérer et à mettre en exergue. Mais tout me semble-t-il raisonnement inscrit dans nos cinq cadres européens ce qui m'amène depuis ces 40 ans à constater que notre regard de breton sur la Galice a évolué avec une éducation de l'objet lui-même. La Galice que nous regardions il y a 40 ans mais pas celle d'aujourd'hui celle d'aujourd'hui a su donner d'elle-même une image qui est beaucoup plus juste me semble-t-il et dont on rend compte des livres comme cela nous oblige donc et c'est salutaire à dépasser une facile et plaisante mais imprécise et limitée célébration empreinte de nostalgie n'est-ce pas qui était au départ celle que les bretons à l'égard de la Galice pour regarder avec le plus de lucidité possible ce qui a fait que la Galice et la Bretagne sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui et regarder l'évolution de nos deux régions et de nos deux sociétés d'Europe certes mais toujours soucieuses pour qu'il y ait leur propre identité c'est un petit peu par un sens l'objet de cette chose là bon dia de nouveau et debo dire en premier en premier que est-ce très agréable pour la disponibilité que tant les professeurs des universités de la Bretagne comme la de Galicia pour participer dans ce congresse qui est un peu originale et premièrement on peut-on creer que dans cette dimension mais non n'est rien nouveau ni n'est rien difficile pour moi c'est difficile mais c'est très très important la collaboration avec les amis de la Bretagne spécialement de Jean-François de la Bretagne parce que me ajudaron a componer un programa a dar alguna coherencia sé que un programa non é perfecto mes algúns que van intervir me comentaron bon non podíamos facer de un autre modo con esta forma de obra nada é perfecto pero é importante que finalmente estemos este congreso de Galicia de una perspectiva compara foi imposible como xa dixi gracias a ajuda de la Universitat de Réon B a presencia do seu presidente lector era seu antigo lector era un profesor desta mesma universidad mostra claramente este apoio pero tamén debo decir que desde la Universitat de Galegas fichamos un esforzo por incorporar profesionales en distintas áreas que non é todo pero aquí estará a historia pero estará a economía estará a literatura estará a geografía quedan outras cosas pero creo que no futuro debemos fazer otro congreso e portanto este é un primeiro dunha serie que espero que tenha máis continuidade e de modo que non podemos deixar todo pero non podemos decir que todo vai estar resolto nisto todo sino que é como unha especie de transmisión a estes problemas por que facemos é porque primeiro creo que é unha forma de revalidar é de reconhecer os contactos que les hai máis conectados xa xa fomos equivocados a convención David de Llego 3 se estabelecer entre Galicia e nomeadamente a Universidade de Santiago de Sopostela coa Universidade de Rende tamén a través do Comité Galicia Bretaña estes intercambios tiveram plasmación práctica máis mediación galegos para a Universidade de Francia en este caso Rende que non de profesores de Universidade para la Universidade de Santiago pero en outros aspectos creo que sobre todo no ámbito do estudo de Galicia o grupo de hispanistas que casi viraron galicianistas do de Xa de Rende xa 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 esta análise sobre a forza da identidade de Galega sobre a grande de Galega pero estudo sobre Ortega sobre a prensa galega congresos que promoveron en a universidade de O Bende forman parte desta atención prestada a Galicia especialmente a coñera do centro de Tud Galega que permitiu que rectores investigadores escribesen el presente non só esgrase la lingua galega sino que tamén coñeceram un pouco de millón a cultura e historia a literatura bretona ou de detalle Podíamos quitar varios de esos exemplos pero temos el tío que es de Juana que vai ser tamén que na tarde vai intervir el profesor de Juana é un pionero en este caso un de los primeiros que estivou en Francia especialmente en Bretaña con Xavier Castro xa nos anos 80 Aurora Arteaga ou Xeru Balboa tamén estivieron de la altura intercambios máis no ámbito lideraz como María Loco por exemplo o Arganov e outros mais en fin que temos un plantel de intercambios moi importantes que soporta este congreso logo hai un segundo razón que con este congreso queremos manter unha linea de traballo constante no Conselho da Cultura Galera e en geral dentro do campo cultural galero que é de promover estudos e visións comparadas aquí hai dos anos en coordinación do profesor de de Galicia Irlanda que intervenen nesta jornada se xuxen un Galicia Irlanda que ademais foi incluso máis ambicioso porque tivo máis días de realización infelizmente é un culpable non están as actas publicadas pero algún día se publicarán probablemente habrá que un segundo Galicia e Irlanda espero que nos suceda o mesmo todo este Galicia de Rezaña de Galicia de aproximación de historias comparadas que comparadas este é o problema eu non teño moi claro como levo reflexionar moito sobre isto que a historia comparada é o máis principio do mundo de modo que teño moi presente que o libro e autor francés que é que escribió un libro chamado Comparado e Comparado Cómo se pode comparar o que comparado é dició por razón pero todo modelo unha idea moi feliz e é que debemos procurar os obstáculos digamos de esa razón ou cultural nacional ou que seja para comparación é fomentar un compartismo construtivo que permita non colocar de forma paralela realidades distintas é unha visión plutanqueada do assunto vidas biografías paralelas portanto non há problema está todo resuelto cada un contou o seu final pero interesa mais creo que o mundo caminha moito a historiografía e a construcción de cultura actual e invoco para isto tamén o magisterio de un grande brevemente professor que agora está no Estado Unido de panijais un índio la índia que sostén que non se pode comparar se non can titular as conexións e como distritos momentos históricos pode haber conexións tiene que ser seriamente semelhanza tiene que ser comprensión que todos producen canines de modo que vamos a facer un esercizio espero de comparación e de conexión Algunos poneses vivientes y algunos nos pobres resumos que mandaron a esa ponesa saben que fa un esforzo por comparar pero por comparar sentivamente es decir que es para otro desde perspectiva de un pero sin supremacismo intelectual que fue más fácil esto es lo que pretendemos hacer portanto es un desafío muy importante y creo que tenemos mucho trabajo de gobierno luego ya diremos más profesor Botel que yo yo ya remato de nuevo diciendo que todo esto naturalmente es posible gracias al concurso de especialistas de una y otra parte de dos polos comparados también al apoyo que el Consejo de la Cultura Galega prestó para que se hiciese este encontro espero que discuten que puedan que puedan tener con continuidad no estar en continuidad y finalmente después de dos sesiones ocho muy intensas un poco menos intensas como algunas partes también de de ser musical literales etc que en mes de visita a los centros de la ciudad espero que no el mercados que sea una actividad más blanca y vemos a Montañero a la que decía no soy un que ni tanto a Montañero como aquellos gritones que algún día escaparon los de la invasión de la ventaja armónica y que se unieron a vida y que marcaron una cultura un valor de los sesos especiais en el norte de Galicia y en el oeste de Asturias sesos que se pueden topar la lengua en las toponíneas en las mismas religiosidades en la forma que se unieron durante el único tiempo la opresión religiosa de se manifestar de modo que así unimos los gritones de la invasión gritona de Montañero de la zona de la tierra de Miranda que es la que nos contaba a los distantes unimos el Bretonaldo Franco que es el primero peregrino que llegó a Santiago no es el primer peregrino que llegó a Santiago el primero de los llegados de Santiago que decidió que las chicas estableceuse foros actuales que llamabanse Bretonaldo Franco por tanto esta cidade también es un peligrino de Bretonaldo Franco y junto sus dos podemos que lo pico mirar una mirada cara o pasado y una mirada cara o presente y cara o futuro nos yo desa todos a venida reto de novos especialmente a os desveros para conectar con profesores de Breton o amigo Gianfranco José y a Cristina Ibarra y por tanto aquí empezamos los trabajos muy gracias